sangre púrpura contra diex en el club long tennis de la exposición reto de af7 luis ahí cierra los 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 esperales pero ayer hay no más lucho y no más no más aquel hoy bien bruno bien dime ahí ahí mándate excelente excelente puta madre ayer te va a pegar bruno vamos vamos no estoy lisiado también estoy lisiado papi vamos luchín vamos vamos ahí 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 muévete muévete estás ahí bien 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 jugado bien jugado bien jugado oye o perico muévete más vamos como una pinga parada vamos el en la Ahí, ahí, acá, acá Está bien, está bien Déjalo al demás porque no te van a ver, no tienen visión ahí Luchín, cuando estén ocupados, ahí tienes, ahí también, a por izquierda Dale vuelta, dale vuelta Dale vuelta, dale ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Cambia! ¡Cambia, cabia! Está bien, está bien, está bien ¡Bien, perico! Vamos Dani Lucho, ahí guarda Peri con el choque, ten cuidado Corre, corre Lucho Corre ¡Leo! Digo Segunda Corre Corre Espérate Vamos, vamos, vamos Bien Bruno, bien, bien Baja, baja, está solo atrás Jimmy Puta madre, casi Mi próximo jale ¿Tienen reto también hoy día? ¿Con Tigres? Confinado ¿Tus hermanos? Bueno, no estoy estudiando Fernando y él ¿Está bajo? No, hay salido Ah, ya, chévere, chévere La próxima semana todos nosotros vamos a bajar a San Luis A ver si puedo bajar a San Luis Claro ¿Está bajando el bravo? Hoy día hemos decidido jugar todos acá en Campo del Martín por la próxima de San Luis porque creo que va a revivir este Milan, así que vamos a intentar hacer un reto con ellos ¿Va a revivir Milan? Si no vas a cofrar, refuerzalo pues porque son 5 nomás ahí, ahí te aviso yo ¿A Milan? O si no, con este equipo normal Jiruco está en Cusco, ¿no? Pero se canceló lo del juez Yo iba a bajar, compré uno y me dijo este, ¿no? Lo llamé a Jiruco y dijo que está en Cusco Quise haber que viajar No me acordaba A mi me dijo el mismo día, que estaba en Cusco Te dije, que guapo, avisa peligro Estaba ahí a punto de salir para... ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Leo! Bien Oye Leo, te encanta llenarte de pelotas ¡Ay! ¡Jodelo, jodelo! ¡No lejes, no lejes! ¡Bien Leo, muy bien! ¡Llévalo! 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 Es un capi empachado Es un capi empachado ¡Nooo! ¡Jodelo! ¡Llévalo! ¡Pero bueno! ¡Llévalo! 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 ¡Sala arquero! ¡Voltense, voltense! 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 ¡Voltense, voltense, 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 voltense, voltense! ¡Voltense, voltense, voltense, voltense! ¡Voltense, voltense, voltense, voltense! ¡Voltense, voltense! ¡Voltense, voltense, voltense! ¡Voltense, voltense! ¡Voltense, voltense! ¡Voltense, voltense! ¡Voltense, voltense! Obvio, obvio Obvio, convocaron, habían varios y que no han fallado ¿De que de acá? O sea, Aaron no baja nunca, o sea, Aaron baja, dice que vaya y al final nunca puede, ¿no? Ah... Eso no creo que para vicio, weón No, el chamea, weón Sino que el weón creo que tiene compromiso con su flaca, puta, no sé, weón No sé, weón, no, no, puta ¿Alguien se alcanzó? Alucho, dale, atrás No, weón Estápalo, 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 weón Tremendo arco se le da en la perra Oye, compadre, ¿qué fue, ah? El tinte, el tinte Puta madre, weón Puta madre ¿Eso aún hace un campeonato? Yo golpeé, yo no ¿Eso aún hace un campeonato? Puta Hace un campeonato yo lo saco al ocho del partido ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Ah, la derecha? Sí, eso es un pendejo Ese aún no había video jugar el campeonato pasado, weón ¿Quién? Lucho No jugó, no jugó a todos los partidos y eso, eh Como que ha sido consciente No Se han tenido que estar acá, moviendo a la gente de si puta, craneando, weón No lo pego, no Escapa a nosotros, weón Quiero voltear mi partido, weón Quiero reforzarlo a Valveres Quiero reforzarlo a... Es que el tinte Lo está goleando, weón Oye, Ernesto Ya pasaron cinco Ven Ven, 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 ven Leo, ¿qué te dio un toque? No subas todavía Papi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya estoy temprano, menos mal Sí Otra vez Puta ¿Eh? A la mierda Te dejó desde cuando llegué, weón ¿Ah? Desde que llegué, weón ¿Está bien, weón? Vájalo, ya ¿Cómo ganando, weón? Por cuatro, todavía con cinco Este defensa es bueno, el de allá, Roberto, el 17 Oye, Luis, está solo, pide ayuda Luchín, ahí agarra, ahí, quédate ahí un toque Ahí, 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 está bien Bien Bien, bien, bien El equipo está... El próximo año con todo, weón van a bajar a San Luis Puta, no, weón ¿Estás jugando aquí? ¿Estás jugando aquí? ¿Estás jugando aquí? ¿Estás jugando aquí, weón? Tómate una bomba, weón Uy, pero un día... No tomes tanto, weón No, y más que no tomes tanto Jatea un poco más, weón Nada más Ay, sí, sí, sí Jatea un poco Si jatea más, como la huega Puentearte la bomba de la vida ¿Me estoy con Fabián? Seguramente que empegamiento, weón Piso, piso, piso Piso, 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 piso Comparte el que hay enera Piso, 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 piso No, no Piso, 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 piso Which casoitable ¡ mm, mają a diye, allez το Brew! 1 por 1 o entre pocos? si, yo creo que si 1 vale, va a entrar al lado jajaja tengo que calcular acá, ¿sabes? cuando quieras entrar no me van a despedir lo pregunto ahorita no, yo soy súper amigo buen pase oh perico, atento ahí leo, atrás, atrás ahí pase, pase no, está marcado, está marcado oye pericota, pericota acá pericota ahí, 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 ese es bien, bien jimmy jimmy es como tú chupa así como mierda y juega bien si, juega bien la chela le da poder si, si, está grabado, está grabado tienes que enamorarlo para que nos refuerte con chela, con chela oh lucho, no voy a editar tus cagadas por cerca jajaja, jotea eee, eee eee bien Luchín bien Luchín carajo el chato jugó muy bien un buen refuerzo bien hay styles acaba de matar un pajaro el quepatío es el viejito no es viejito sino que tiene un lunar y tiene el pelo plomo que es un lunar? es un lunar hace tiempo que me enteré es un lunar de carne bota pelos que? no normal es pata con el no tengo el problema con el otro pato tengo pique mi pata de que me suspendieron por este es que le pegué uno pero en realidad le pegué pero no quiero hablar de eso aparte estoy grabando este equipo que estamos haciendo ahorita reto los de amarillo son los 10 un equipo de color blanco con azul y rojo como la camiseta de uno de ellos que esta ahí y ellos que eran sus campeones en el torneo pasado acá que fue en el campo de Marte Se le falta gente, se le dieron, ¿no? Sí, más o menos, aunque se han reforzado mejor, igual, pero sí. Antes eran débiles, y Kahn eliminó siempre en primera ronda, pero ustedes se han quedado finalistas y bien hecho. ¡Uy, mierda! Fue bien. Este es un respuerto, ¿no? Este... Entra ahorita. Ahorita alguien se cansa y va a centrar el nuevo. Dos minutos. Tengo que ir aparte. ¿Estás jugando en serio? ¿Qué tienes que hacer? Todavía puto, tengo que conocer con mi chato. Ahí está, ahí está. Uy, ¿qué le pasó al chato? El pequeñito. ¿Qué se hizo? Un liguete menos en la cancha. ¿Alguien te permite? ¡Fue los parros! ¡Fue los parros! ¡Fue los parros! ¡Fue los parros! ¿De la cama? Por el otro lado. jajajaja �lungs dos minutos y medio. ¿Cómo era esta huevada? No me acuerdo Dice que es ¿Cómo era la huevada de El tiempo que tenías que... Cada 5 minutos entre otros No sé quién entraba Dile quién entra ¡Revienta! ¡Esa es! Puta, casi muy bien Uy, lo hubiera cambiado Patea Patea Le patea Le patea ¿Te preguntan cuánto va? Un minuto Un minuto ¡Sal, sal! Bien, carajal, bien Acá, acá, acá ¿Para lo que era el número? No, pero No, pero No Eta link Otra se lo ha perdido Matikkea ¡Noooooo! ¡Sale a Cava! ¡Sale a Cava! ¡Sale a Cava! ¡Sale a Lui! ¡Sale a Lui! ¡Ya acabo ya! ¡La mierda! ¡No quería meter y no lo vayas! Puta, se me acabó la batería! Puta madre... Oh, disculpa Lucho, disculpa. ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¡Noooooo!